Hola a todos, muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva jornada de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes, quinto día ya de la FIDI, este evento que es organizado por el Instituto Ciudades del Futuro, junto a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, y a la empresa argentina Big Yonan, que es la compañía que desarrolló la plataforma en la que nos estamos encontrando desde hace ya 5 días, desde el 20 y hasta el 29 de noviembre vamos a seguir aquí a diario. Decirles también que este evento cuenta con el apoyo de Sestur e Inbatur, organismos españoles que son referentes en la materia, también de la plataforma Europea FIWARE y de los Ministerios de Turismo y Deportes y de Desarrollo Productivo de la Nación. Hoy vamos a seguir hablando sobre sostenibilidad, sostenibilidad, así es como se dice, y es un día muy especial porque nos van a acompañar muchos destinos internacionales, sobre todo de España, pero también de Brasil, de Chile, de Cuba, de México. Vamos a tener seminarios, todos los días un workshop y van a poder pasar también por la Sala 3 y disfrutar de toda la propuesta cultural que allí se ofrece. Los invitamos además a recorrer los stands de cada uno de los municipios que nos acompañan y para tener más información sobre la feria y sobre todo lo que van a poder seguir encontrando de acá hasta el 29 de noviembre. Nos pueden seguir en las redes sociales o ingresar en la página web que es www.fi.com, como Feria Fidi, nos encuentran en las redes. Para abrir este martes tengo el agrado de presentar ahora a Dolores Ordóñez, quien es Vicepresidenta de Turistec y Directora Técnica de EniSolution. Buenas tardes, Dolores, porque en España es un placer que estés aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas tardes, Jessica. Bueno, Dolores, ya dejo todo en tus manos y, bueno, mucha suerte y muchas gracias de nuevo. Perfecto, pues muchísimas gracias y como no puede ser de otra manera tengo que empezar esta sesión dando las gracias a Ciudades del Futuro, personalmente a Gonzalo de la Rosa por habernos dado la posibilidad de organizar esta sesión y sobre todo yo creo que felicitarnos por el hecho de que se organice esta feria en un momento tan importante, tan complejo, tan delicado para la industria turística y que puede marcar un punto de inflexión, un antes y un después en toda la industria turística. Yo creo que es fundamental organizar estos puntos de encuentro, estas jornadas, donde poner en común, donde intercambiar, donde aprender y obtener conocimientos sobre actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito de los destinos turísticos inteligentes. La industria turística, como todos sabéis, ha sido la industria más golpeada por el COVID hemos pasado de unas previsiones en el 2019 de batir nuevos récords en el 2020 a pasar a escenarios de ingreso cero con caídas entre el 60 y el 80% de los ingresos en la actividad turística a nivel mundial. Y eso yo creo que es algo que nos va a poner a todos en una situación de intentar compartir, intentar aprender y realmente intentar superar esta situación tan compleja de una manera conjunta. Porque la colaboración y la colaboración público-privada hoy está más vigente que nunca para poder lograr salir de una manera exitosa de esta crisis. Estamos en un periodo de gran incertidumbre en el que estamos sufriendo la primera crisis del siglo XXI y que ya están hablando de que la recuperación va a tardar entre dos y cuatro años dependiendo del destino y dependiendo de la geolocalización de donde nos encontremos. Por lo tanto, es fundamental empezar a ver cuáles van a ser esos efectos y sobre todo cuáles van a ser esas potenciales medidas para activar esa recuperación y para que podamos llegar a esa situación de normalidad lo antes posible. Es importante también pensar qué ha traído el COVID y empezar a pensar en términos positivos. El COVID nos ha traído un momento de reflexión, un momento de conciencia. Ya se está hablando de un nuevo turismo, nuevos paradigmas. La palabra tampoco es nueva. Pero sí que hemos tenido tiempo durante estos meses de repensar la actividad turística. ¿Qué es lo que queremos de cara al futuro? ¿Cuáles eran las tendencias que teníamos hasta estos momentos? El turismo ha estado en boca de todos. Hemos estado hablando de sostenibilidad, de regeneración, de cambio de modelo, pero todas esas palabras no son nuevas. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, tenemos que recordar que es una palabra que surgió a finales de los 90 con el informe Brundtland Agenda Local 21, donde por primera vez se mencionó la palabra sostenibilidad. Han pasado 30 años y seguimos hablando de esa sostenibilidad. Tal vez ha llegado el momento en que tendremos que reflexionar en profundidad qué es lo que queremos lograr con esa sostenibilidad, cuál es ese mejor turismo, ese mejor futuro que queremos dejar y cómo realmente la industria turística puede seguir siendo productiva y competitiva a nivel mundial y lograr conseguir que todo el mundo sea capaz de disfrutarlo. Para ello, hoy hemos organizado una sesión estructurada en diferentes paneles donde vamos a recorrer los diferentes pilares que por la parte de Europa la Comisión Europea ha establecido como básicos para la recuperación del turismo, pero yo creo que sea aplicable a todo el mundo. Por una parte, como no puede ser de otra manera, la sostenibilidad. Vamos a tener una sesión dedicada a turismo y sostenibilidad donde desde diferentes ángulos se nos van a hablar de soluciones, posibilidades, tanto por parte de entidades públicas como privadas, para alcanzar esa sostenibilidad, qué es lo que se está trabajando ahora y cuáles son los retos del futuro para poder alcanzar esa sostenibilidad. Luego pasaremos a un taller de digitalización donde también desde una perspectiva público-privada diferentes entidades nos van a hacer ver cuáles son esas posibles soluciones, esas posibles soluciones digitales que van a contribuir a acelerar esa transformación de los territorios para que sean cada vez más inteligentes y que ayuden a que las empresas también sean más inteligentes. Pero cuando estamos hablando de digitalización y cuando estamos hablando de sostenibilidad, siempre lo vamos a hacer desde una perspectiva de responsabilidad, sabiendo exactamente cuáles van a ser los impactos de esa actividad turística en nuestro territorio. Y para ello tenemos una sesión con ejemplos claros, con ejemplos reales de destinos turísticos inteligentes que ya han empezado esa andadura y que realmente se están adaptando para que tanto su entorno, su territorio, como sus ciudadanos, como los turistas que lo visitan, como las empresas que están desarrollando su actividad en los mismos puedan beneficiarse de los beneficios de estar viviendo y conviviendo en un destino turístico inteligente. Serán aspectos reales con ejemplos prácticos de actividades que se están llevando a cabo en diferentes municipios, tanto de Europa como de América Latina y que nos van a permitir conocer qué iniciativas se están llevando a cabo, pero sobre todo posiblemente establecer nuevos lazos de colaboración entre los diferentes municipios porque yo creo que hemos entrado en un periodo en el cual la colaboración va a ser una de las palabras mágicas que van a ayudar y van a contribuir de una manera positiva a lograr esa recuperación. Y no me quiero alargar más porque tenemos ponentes de primer nivel y tenemos una sesión muy intensa y vamos a empezar con Natalia Bayona. Natalia Bayona es la directora de Innovación, Inversiones y Educación en la Organización Mundial del Turismo. Lamentablemente, por un problema de último minuto, Natalia Bayona no va a poder estar presente en esta sesión, pero nos ha mandado un vídeo. Únicamente quería explicarles un poco el currículum de Natalia, de su gran experiencia en política, gerencia de destinos y negocios y el logro que ha tenido Natalia como primera directora de Innovación de la Organización Mundial del Turismo que ha introducido el emprendimiento y la educación como factores claves para el turismo y el desarrollo, ese talento que es tan necesario hoy en día. El trabajo de Natalia consiste en identificar las startups y proyectos de inversión más disruptivos y conectarlos con Estados miembros y corporaciones internacionales. Como defensora de la juventud y la tecnología, busca continuamente el crecimiento de los emprendedores para un futuro prometedor en todas las regiones. Natalia ha estado desarrollando siete Startups Competition de Naciones Unidas y cuatro Innovation Challenges, incluyendo una edición de Healing Solutions for Tourism que ha logrado más de 45 millones de euros para apoyo a emprendedores y pilotos. Las dejo sin más con su presentación. Gracias. Hola. Hoy es un día bastante especial porque hoy, como en muchos de los días, estamos trabajando en equipo con todo el sector turismo para poder reactivar el sector de una manera más sostenible, muchísimo más inclusiva y, ¿por qué no?, muchísimo más innovadora. Hoy me han dado la tarea de contarles por qué creo yo que la innovación y la sostenibilidad tienen que estar unidas si queremos un turismo mucho más impactante durante estos tiempos. Y básicamente yo tengo que decirles que, número uno, los retos que venían antes del coronavirus son los mismos que hoy en día nos estamos enfrentando. El tema es que esos retos se han acelerado, con lo cual para mí, a nivel personal, lo que yo creo es que obviamente la sostenibilidad, la tecnología, la educación digital y la promoción de inversiones verdes y sostenibles tienen que ir de la mano si queremos un turismo cada vez con mayor impacto y sobre todo un turismo que se recupere, pero que sobre todo apoye a los más vulnerables, como lo son los autónomos, el turismo rural, etcétera, etcétera. Entonces empecemos. Primero, la sostenibilidad. Para nadie es un secreto que antes del COVID-19 el exceso de turistas o lo que técnicamente llamamos como over-tourism estaba afectando a nuestros destinos, a nuestros museos, por qué no a los puertos de cruceros y demás, y estaba haciendo que efectivamente ya convivir con el turismo en grandes de las ciudades capitales europeas fuera un reto, porque efectivamente gran parte de los ciudadanos no se sentía tan cómodo teniendo al turismo dentro de sus ciudades. Por eso, cuando uno empieza a ver esto, cuando empezamos a ver que el 40% de las basuras en el Mediterráneo se están generando solo en un mes, que es en agosto, que es el mes del verano, podemos decir que efectivamente algo estábamos haciendo quizás no tan bien para que efectivamente no estuviera generando los resultados sostenibles que tanto necesitamos en términos de turismo. Por eso, el tema de sostenibilidad no solamente debe ser una prioridad hoy, tiene que ser también utilizando las herramientas tecnológicas que nos permitan tomar las mejores decisiones para tener un turismo más sostenible. Es decir, herramientas como el Big Data, Dashboards a través de la inteligencia artificial, generar diferentes herramientas que permitan analizar los datos de una manera más eficiente, hacen parte de las soluciones para que el turismo sea más resiliente y sobre todo para que podamos hacer un marketing mucho más micro-segmentado y mucho más inteligente en la manera como tomamos las decisiones. Dos, la educación digital. Quizás esta es una de mis grandes pasiones porque es uno de los puntos a los que más les creo. Por eso, desde hace un año creamos la Tourism Online Academy, una plataforma digital que permite tener cursos de todo tipo para que la gente se entrene y tenga habilidades en turismo y sobre todo sean de muy rápido desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Con la Tourism Online Academy hemos logrado que más de 10.000 estudiantes se entrenen en turismo, queden certificados y sobre todo se pueda avanzar en el desarrollo de unas habilidades que antiguamente no se tenían. Hoy por hoy, el tener el mundo cada vez más cerrado y durante un tiempo fue 100% digital, pues efectivamente esto nos tiene que servir y nos tiene que apoyar para desarrollar habilidades cada vez más digitales, no solamente para aprender y entender la tecnología, sino también para tener las habilidades básicas a través de plataformas digitales para entender mejor el turismo y para que todo el mundo esté capacitado con esas habilidades básicas que se requieren en el turismo para trabajar en él. Tres, el tema de la innovación. La innovación no es solo tecnología, la innovación también es cambiar la manera como hacemos las cosas, hacerla de manera más eficiente, desarrollando cada día ese ecosistema de ideas potentes a través de las startups y poder convivir entre startups, academia, inversores, gobiernos, instituciones y sobre todo, cómo a través de la Organización Mundial del Turismo podemos hacer que cada vez más innovadores, más emprendedores puedan conectarse con gobiernos para pilotear proyectos, con la empresa privada para desarrollar proyectos, pero lo más importante de todo, que este círculo o este ecosistema sea virtuoso para que efectivamente se generen empleos de valor agregado. Si queremos recuperar los empleos en el turismo, el emprendimiento es crucial, pero no el emprendimiento por emprender, emprender por emprender, sino emprender de una manera responsable, de una manera formal, y por qué no, usando la tecnología como principal vía para generar empleo de valor agregado. Lo último que quisiera y el último mensaje que quisiera dejarles hoy es el tema de las inversiones verdes, las inversiones verdes, que son las inversiones sostenibles, el poder repensar la manera como estamos manejando los desechos y los residuos, la manera como estamos convocando a la comunidad donde está nuestro hotel o nuestra experiencia turística a través de la turoperación. La manera como estamos incluyendo a las comunidades más vulnerables es una de las grandes prioridades de la OMET en este momento. El poder trabajar para desarrollar el campo, el poder desarrollar el turismo rural, el poder incluir guías turísticos propios de cada una de las comunidades es clave si queremos desarrollar un turismo más resiliente y más innovador. Y como les acabo de decir, los cinco puntos de los que hemos hablado hoy a través de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, educación digital, innovación, inversión y el quinto y último que tiene que ver con empleos de valor agregado están altamente relacionados. Cuando hablo de empleos de valor agregado es porque efectivamente nosotros como turismo somos un gran empleador y un gran empleador de jóvenes y de mujeres, con lo cual tenemos que estar orgullosos de eso. Lamentablemente, el 50% de ellos solo llegan a tener skills de educación secundaria, con lo cual no es solamente ser un gran empleador. Nuestro reto es preservar el empleo que hoy en día se ha visto afectado por la pandemia. Generar empleos de valor agregado gracias a la tecnología y a la innovación. Entonces, por ejemplo, la creación de empleo para tener operadores digitales de congresos, número dos, el desarrollo de generadores de contenidos, el ser analista de big data, el ser científico de datos, cada día todas estas profesiones que antiguamente no se conocían, cobran una mayor importancia en el turismo. Pero si queremos que realmente esto sea no solamente una vocación, sino que realmente genere un impacto en el desarrollo económico, tenemos que repensar estos cinco puntos, poderlos priorizar en las políticas públicas de cada uno de los gobiernos, pero también priorizar estos cinco puntos en el desarrollo de los modelos de negocios de la empresa privada. Solo así podremos garantizar que el turismo sea más resiliente, más innovador, muchísimo más inclusivo y sobre todo un turismo que le genere beneficios, como siempre lo ha hecho a toda la humanidad, porque es el sector económico más humano de todos, pero quizás este es el momento en el que genere mayor valor si podemos y si estamos en la posibilidad de organizar la casa y de repensar el modelo turístico que estábamos teniendo anteriormente. Entonces, con esto los quiero dejar, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que visiten la página web de la OMT, a que nos sigan en redes sociales, porque efectivamente el secretario general Paul Likashvili siempre está hablando de estos cinco puntos como sus altas prioridades y básicamente no es porque queramos influenciar que solamente sean estas prioridades, es que vemos que este es el camino real para crear un destino turístico de calidad, un mundo con una vocación turística de calidad y sobre todo un mundo en donde nosotros los jóvenes podamos liderar con el ejemplo para transformar la economía turística a una economía mucho más innovadora, más incluyente y muchísimo más sostenible en el largo plazo. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a Natalia por habernos mandado este vídeo. La verdad es que las cinco claves sobre las que se basa la OMT son totalmente aplicables a todos los destinos y yo creo que hoy vamos a ver ejemplos concretos de cómo se están llevando a cabo. También tenemos que lamentar la participación de Maribel, pero en su lugar contamos con Adolfo Reyes del World Tourism and Travel Council. Adolfo Reyes es un consultor con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector de viaje, responsable de desarrollar el programa de membresías para las pequeñas y medianas empresas, tan importante como está Alineado y como ha mencionado también Natalia Bayona con todas las pymes y startups y facilita su incorporación a acciones y labores del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC. Previa su incorporación como Head of Memberships en la WTTC colaboró en el desarrollo del programa Simplificación de Viajes, buscando el consenso público y privado para incorporar en armonía nuevas tecnologías de reconocimiento facial e identidad digital que facilitará los procesos de viaje hoy en el futuro. Adolfo, te doy la palabra. Muchas gracias Dolores y antes que nada quiero agradecer personalmente a nombre de Maribel la invitación por participar en este evento. Se disculpa, son etapas súper complicadas para todas las organizaciones, estamos muy involucrados en muchísimas cosas pero estamos muy contentos de poder estar participando aquí y es para mí un honor poder participar en este evento. Gracias Dolores y gracias a la Feria Internacional de Destinos Inteligentes por invitarnos. Dolores, hiciste una gran introducción tocando tres puntos clave que voy a hablar en esta sesión, que tiene que ver con el impacto, el turismo obviamente es un motor de la economía mundial que se ha visto fuertemente impactada, pero también hablaste de colaboración y de recuperación. Voy a tocar esos tres temas en mi intervención, voy a compartir mi pantalla en este momento. Me dicen si la ven ahí. Ahí está otra vez. Muy bien. Bueno. Otra vez. Ahí estamos. Muy bien. Voy a hablar brevemente de WTTC para dar una pequeña introducción al Consejo. El Consejo Mundial de Turismo representa al sector privado de viajes y turismo. Tenemos más de 200 empresas de las más representativas a nivel mundial. Los CEOs de estas organizaciones son de hecho los miembros del consejo y representamos a todas las diferentes verticales dentro del turismo, hablando desde aeropuertos, aerolíneas, agencias de viajes, sistemas de distribución, compañías de tecnología y aún compañías que tienen algún interés en el turismo pero que no tienen alguna oferta directamente con los viajeros como podrían ser Google, como podría ser IBM, empresas que tienen intereses en el sector y que obviamente apoyan a todas estas grandes empresas. El tener este peso de los CEOs, de estas grandes corporaciones en el consejo, nos ayudan a poder influenciar y poder ayudar a que se creen más empleos, a que se tomen las políticas desde el nivel gubernamental que deben apoyar el crecimiento del sector que obviamente genera una gran riqueza y un gran número de empleos a nivel mundial. Ahora, no nos quedamos solamente con estas grandes empresas que si bien son muy importantes, mencionábamos también que tenemos una comunidad de asociados para dar cabida justamente a la pequeña y mediana empresa que de hecho a nivel local tiene un impacto fundamental en el desarrollo de la comunidad, en el empleo local, en las más pequeñas comunidades y eso creemos que es también sumamente importante y es por eso que damos cabida a estas pequeñas empresas también a trabajar de la mano con WTTC. Entrando a los datos del turismo, como bien lo mencionaba Dolores, el turismo ha estado creciendo durante los pasados nueve años al menos a un ritmo impresionante, hemos crecido más rápido que la economía global, como pueden ver el crecimiento de la economía global ha sido del 2.5% en promedio en estos pasados nueve a diez años y el turismo ha crecido a niveles de 3.5%. Es decir, el turismo crecía más rápido que la economía y de hecho el turismo contribuye al 10.3% del sector a nivel mundial en cuanto a la economía. Estos son 330 millones de empleos y uno de cada diez personas que trabajan, trabajan en el sector turismo. Esto es lo importante que tiene que ver el turismo a nivel mundial. Vemos abajo un poco la distribución del gasto también que obviamente se distribuye en los gastos de viajes domésticos, doméstico, internacional y de negocios y ocio. La parte que más se ha visto impactada con esta pandemia ha sido obviamente el viaje internacional, que hemos visto que fronteras se han cerrado y por eso ha habido una caída muy importante. El doméstico obviamente se ha visto impactado también, pero no de la misma manera que el internacional. Hablando del impacto, obviamente el principal impacto tiene que ver con la caída tanto ingresos, pero muy importante también los empleos que se han visto afectados de alguna manera. Los números que ven en pantalla no es necesariamente que se hayan perdido al día de hoy 142 millones de empleos, pero han sido impactados de alguna manera. En muchos casos ha habido pérdidas, en otros casos ha habido impacto en cuanto a los modelos que han puesto algunos gobiernos que efectivamente han apoyado también a mantener o a congelar esos puestos de trabajo para que la gente no pierda el empleo y que puedan reincorporarse una vez que la actividad comience a recuperarse nuevamente. Entonces los gobiernos han tomado algunas buenas medidas, no todos desafortunadamente, pero a nivel europeo esa ha sido una muy buena práctica. Algunos países de Latinoamérica también han tomado prácticas similares y eso lo aplaudimos desde WTTC, que tenemos que ayudar a mantener este empleo. Lo difícil todavía está por venir, porque puede esto empeorar y podemos llegar hasta poner en riesgo o impactar hasta 174 millones de empleos. Pasar del 43% que se ha impactado actualmente hasta un 53%. Pero vemos también la pérdida en el PIB o en el ingreso o la distribución de riqueza que genera el turismo, ¿no? De 3.800 billones de dólares que ha sido el impacto del turismo y las caídas, como mencionaba, a nivel internacional ha caído cerca del 65%, a nivel nacional el 33%. Es casi el doble de cómo se ha visto impactado los viajes internacionales. Creo que estos datos los han escuchado anteriormente, son datos a tomar en cuenta y tenemos, número uno, que enfocarnos a ver cómo recuperamos y cómo hacemos que este impacto sea el menor posible. Y consideramos que lo primero que debemos hacer es aprender del pasado. Esta no es la primera pandemia que tenemos, quizá es la más importante o la que ha afectado a nivel global de una manera más fuerte, obviamente, pero no será la primera ni la última. Hemos tenido otro tipo de crisis en el pasado, como pueden ser los desastres naturales que siguen sucediendo encima de lo que pasa con la pandemia. Tenemos incidentes relacionados con el turismo y seguridad que también debemos de considerar para seguir aprendiendo, la inestabilidad política que también afecta el turismo. Y podemos ver, de hecho, en este pequeño gráfico, la distribución de esas crisis que WTTC ha ido documentando desde el año 2001. Hemos registrado 90 crisis y el 36% han sido en desastres naturales, que es la mayor, y en enfermedades o cuestiones de salud solamente el 13%. Pero moviéndome un poco a lo que tenemos que hacer, podemos ver en el gráfico de su lado derecho. ¿Qué tanto hemos tardado en recuperarnos de este tipo de sesiones? Por ejemplo, en la cuestión de inestabilidad política, hemos tardado entre 10 y 22 meses en recuperar la actividad turística a los niveles que se tenían nuevamente. En enfermedades y salud, más o menos similar, entre 10 meses y hasta 19.4 meses. Desastres naturales es un poco más rápido, puede ser desde un mes hasta 16 y en terrorismo vemos ahí los números. Lo importante es que tenemos que trabajar a nivel organizaciones, a nivel país, en este caso de la pandemia a nivel global, pero debemos estar preparados para poder aprender de estas lecciones y tratar de que este periodo de recuperación sea el menos posible para que el impacto dure menos tiempo y podamos recuperarnos de una manera más rápida. No se trata de reinventar o crear nuevos procesos de viaje, sino de aprender nuevamente de estas situaciones. Tenemos que evitar esas soluciones aisladas. Dolores hablaba de la colaboración. Si no colaboramos y empezamos a desarrollar diferentes acciones y tratando de recrear la rueda cada vez que sucede esto, tardaremos más. Entonces tiene que haber colaboración y tenemos que aprender nuevamente del pasado. Por ejemplo, una de las lecciones que hemos aprendido con la pandemia han sido el éxito que han tenido algunos hoteles que han apoyado al sector salud, estableciendo dentro de los hoteles protocolos para que los mismos doctores que estaban atendiendo a los pacientes de COVID en un inicio pudieran tener y vivir en estos hoteles de una manera segura sin haber contagios y que de esa forma aprendieron los mismos hoteles a poder implementar esas estrategias y esos protocolos para atender o para ayudar a los médicos que estaban involucrados en la respuesta de primera necesidad cuando tuvimos el primer brote grande en España y en otros lugares y que sirvió como base para que pudieran reabrir sus operaciones. Vimos también casos como en los casos de los ataques terroristas en septiembre en 2011 que la respuesta fue lenta y tardamos más en recuperarnos. En el 2008 cuando tuvimos la crisis financiera hubo mayor coordinación por parte del G20 y hubo una recuperación más rápida. Entonces tenemos ejemplos justamente que voy a mostrar acá un gráfico de cómo afecta el tipo de reacción que se tiene en la recuperación. Hablando de estos dos puntos o eventos clave como fueron los ataques terroristas del 9 de septiembre y la crisis financiera que se atendieron de una manera muy muy diferente. En los dos gráficos de arriba podemos ver el impacto global y del lado derecho pueden ver el impacto en el G20. Si bien pueden ver que los gráficos son muy muy parecidos, son casi, hay una correlación muy directa, lo estamos mencionando porque lo que sucede en el G20 y si podemos medir y actuar a nivel G20 en la reacción para reactivar la economía o reactivar el turismo de una manera coordinada, lo que sucede en el G20 normalmente se replica en lo que sucede a nivel global. Así es que esto es un punto a resaltar. Podemos ver que en la crisis del 9-11 tomó, como mencionaba, mucho más tiempo esta respuesta, no hubo una respuesta coordinada y si pueden ver la recuperación en ese caso, en la letra A, fue en una forma de U. Nos tomó casi dos años y medio, casi tres, que se recuperara el turismo, a diferencia de lo que pasó con la crisis financiera en 2008-2009, en donde pueden ver que la gráfica tiene una recuperación en B, donde hubo una acción más coordinada a nivel de gobiernos, más eficaz y más dinámica en la reacción que permitió esa recuperación en B. Y vemos en el gráfico del lado derecho, en la parte inferior, un caso similar a lo que estamos viviendo hoy con el SARS en China, que si bien fue un virus que no tenía el nivel de contagio que tiene COVID-19, pero que sin embargo China logró en el 2003 tener una recuperación muy, muy rápida, lo logró controlar y tuvo una recuperación también en B, completamente eficaz. Entonces, es posible, teniendo coordinación y actuando rápidamente, que nos recuperemos más rápidamente de este tipo de eventos. Entrando en lo que creemos que se debe hacer, hemos hablado de cuatro principios básicos para la recuperación. Este slide tiene algo de información escrita, pero es muy simple. Tenemos que hacer estas cuatro cosas. Número uno, y lo hablamos al inicio, de tener un enfoque internacional coordinado para poder establecer esas operaciones efectivas, que tiene que ver con reabrir fronteras y remover barreras. Estos son los dos enfoques que WTTC está trabajando, tanto con nuestros miembros como con gobiernos, para que estas dos iniciativas de reabrir fronteras y remover las barreras se pongan en marcha. Número dos, y que van alineados justamente con el tema, la temática de este evento, que es con el mejorar el uso de tecnologías que faciliten la experiencia de los viajeros. Aquí creo que tenemos que nuevamente tener dos tipos de enfoques diferentes. Unos antes de la vacuna y otro después de la vacuna, que de alguna manera se vislumbra, ya está por lanzarse. Antes de la vacuna, los médicos y el sector salud lo dice claramente, hay que invertir en pruebas extensivas, que sean rápidas y confiables, y que sean de bajo costo también para la población en general, para que pueda esto ayudar a reactivar el turismo. Y de preferencia aplicar esto antes de la salida para que la gente no tenga, o sea, si alguien está contagiado, que pueda mantenerse en aislamiento en su casa y que no suceda esto una vez ya que esté a medio viaje. Entonces, aplicar estas medidas antes del viaje es lo más recomendable. Y después de la vacuna, será necesario tener quizá un registro digital de la información de la gente que ya ha recibido la vacuna para de alguna manera poder facilitar también las operaciones y no tener que hacer tantas pruebas, que también es complicado para los gobiernos y para las compañías que están involucradas en la cuestión de viaje. Y los dos puntos finales que también lo hemos estado hablando consistentemente y que espero que muchos de ustedes estén ya y hayan implementado protocolos de salud para proteger no nada más a sus viajeros o a sus clientes, sino también a su propio equipo que tiene relación con estos viajeros, que es la adopción de protocolos globales de salud, higiene y seguridad, y que sean estándares para que también el viajero se sienta con la confianza de poder retomar los viajes. Y los apoyos gubernamentales que son indispensables en esta época de crisis para seguir apoyando con incentivos fiscales, liquidez y protección de los trabajadores para permitir que se siga manteniendo el empleo y que exista cuando lleguemos a ese periodo de recuperación. Entrando a detalle con los protocolos, WTTC identificó esto desde el inicio, obviamente de la mano de todos nuestros miembros, y lo que hicimos fue desarrollar de la mano con nuestros miembros, de hecho con la OMT participó también, y muchas otras organizaciones como Ayata, como el Foro Económico Mundial, como Pata, como CLIA, de manera coordinada desarrollamos en conjunto estos protocolos que hemos puesto a disposición de todo el público en general para que se adopten en las diferentes verticales del turismo, tanto en hospitalidad, cuestiones de aviación muy coordinados con Ayata y con IKO, cuestiones de renta de automóviles, vacaciones en short-term rentals, eventos también, en fin, en todas las diferentes verticales existen ya los protocolos que están abiertos para todas sus organizaciones, y que se diseñaron justamente para reconstruir la confianza de los viajeros. Una vez que lanzamos estos protocolos, también se identificó la necesidad de poder comunicar al público en general, a los viajeros, de alguna manera que supieran que los negocios han implementado ya estos protocolos, y es por eso que lanzamos el sello de Safe Travels, que afortunadamente lo han implementado ya muchísimos destinos a nivel mundial, aquí pueden ver un mapa, hay más de 193 destinos que lo han adoptado y que están apoyando a nivel local a todas las empresas a que adopten el sello, parte de los organizadores de este evento, sus países también ya tienen el sello, como es el caso de Argentina, y sigue creciendo. Es muy importante, lo principal es que los protocolos estén implementados, y posteriormente que hagamos uso consistente de este sello, para que los viajeros internacionales sepan que su negocio es seguro, que se toman las medidas necesarias, y de esta manera poder ir generando esa confianza a nivel internacional. Sabemos que a nivel local también se han generado sellos a nivel destino, cada país, o hay veces que cada región o estado ha creado su propio sello, esto va de la mano, no tenemos que elegir entre uno y otro, de hecho nosotros mismos sugerimos que se aprovechen los dos, porque el sello local da la fe o da una consistencia para los viajeros domésticos, que conocen también obviamente de su localidad, y tenemos el sello de Safe Travels que lanzó WTTC para ayudar a la cuestión internacional. Entonces la combinación de los sellos es de hecho una de las mejores prácticas que hemos visto a nivel regional, y hemos visto una respuesta fantástica, no nada más de los destinos, sino de los viajeros también. Entrando en este otro tema que tiene que ver con la recuperación y el trabajo coordinado, que no tiene que ser solamente del lado del sector privado, sino también del sector público, y la coordinación entre ambos. El mes pasado, justamente por primera vez de manos del gobierno de Arabia Saudita, que invitó a WTTC a trabajar en un plan en colaboración con el sector privado para poner en marcha la recuperación de lo que llamamos de 100 millones de empleos, se han creado de hecho 12 puntos específicos del sector privado, que el sector privado tiene que hacer, y 12 puntos específicos que el sector público tiene que realizar para ayudar a esta recuperación de 100 millones de empleos. En esta reunión donde se lanzó este plan, participaron por primera vez 45 CEOs, de las empresas más representativas a nivel mundial, que estuvieron hablando y dando su punto de vista también en esta reunión del G20, para ayudar a acelerar la recuperación. Así es que es sumamente importante que sigamos manteniendo los canales abiertos y trabajando de manera coordinada para poder salir de esta problemática en la que estamos inmersos. Un punto importante también a resaltar, creemos que tiene que ver con la comunicación de datos positivos también de lo que sucede en nuestro entorno. Vemos en las noticias, en radio, televisión, en todos lados, datos generalmente negativos, ¿no? Pero podemos también hablar y resaltar cuando hay algo positivo. Este mensaje, por ejemplo, de Ayata en la aviación, es muy bueno porque nos habla de que desde que inició la pandemia hasta que lanzaron este comunicado hace aproximadamente dos o tres semanas, 1.2 billones de pasajeros han viajado. Solamente ha habido 44 casos confirmados y estos fueron identificados antes de que se implementaran los protocolos en la aviación. Esto quiere decir que hay uno de cada 27 millones de viajeros se ha contagiado, se puede decir, viajando a través de, bueno, en algún viaje aéreo. Hemos, o han hecho también estudios, que el ambiente a bordo de los aviones es tan seguro como estar en una zona quirúrgica, en un hospital. La pureza del aire es de la misma calidad. De hecho, el aire, la cabina es estéril, tiene un 99.9% de capturar los patógenos con los procesos de esterilización y filtración de aire. Además de que se renueva el aire en la cabina cada dos o tres minutos y esto es ocho veces más de lo necesario. Por lo tanto, viajar en avión es seguro si se usan los protocolos que se han determinado. El uso de la mascarilla, el tratar de mantener las distancias, en fin, lo que escuchamos ya de manera constante. Tenemos que hacer más comunicaciones de este tipo para generar esa confianza en los viajeros y poder promover los viajes en el futuro. Y lo más que en el futuro, el día, ahora mismo, empezar a reactivar la economía y el turismo desde ya a medida de lo posible. Entrando en los temas finales que tienen más que ver también con la temática de la reunión. WTTC trabaja tradicionalmente en tres prioridades estratégicas, donde el crecimiento sostenible es una de esas prioridades. Trabajamos también en áreas de facilitación de viajes y en el manejo y gestión de crisis y recuperación, que ya he hablado un poco de esos temas. La cuestión de facilitación de viajes o lo que tiene que ver con la digitalización, creemos que es sumamente importante porque ayuda a reducir el contacto físico o el contacto con materiales y que se ha visto acelerado en esta época de COVID, en donde tanto las aerolíneas, aeropuertos, hoteles, en fin, todos los proveedores de servicios están implementando con una mayor rapidez estas nuevas tecnologías que tienen que ver con contactless, que tienen que ver con el reconocimiento facial y con el poder facilitar los viajes, minimizando los riesgos de contagio. Pero en el crecimiento sostenible, creo que tenemos una oportunidad también única de poder restablecer y poder reactivar la economía teniendo en cuenta el crecimiento sostenible. WTTC trabaja en estas cuatro áreas que vemos abajo dentro de esta prioridad, que tiene que ver con la gestión responsable de destinos, con cuestiones del clima y medio ambiente, responsabilidad social, que tiene que ver con tráfico de personas y la venta ilegal de animales y el futuro del empleo. En las cuestiones de recuperación, trabajamos no de manera aislada, sino junto con otras organizaciones que también son expertas en esta área. Por ejemplo, con el UNFCCC, que se ha lanzado un ambicioso programa para la neutralidad ambiental para el año 2050. Trabajamos también con la UNED en un programa para reducir los desechos plásticos en el sector turístico. Muchas de las empresas, por ejemplo, cruceros, han implementado ya programas en donde el manejo y gestión de plásticos a bordo ya está totalmente controlado y pasan por procesos para que haya menos desechos y que se puedan reutilizar los desechos plásticos. Y no nada más en cruceros, sino también hoteles y en todo el turismo. Hacemos labores ahí para hacer conciencia y trabajamos de la mano con nuestros miembros para comunicar esto. También hay programas para reducir el desperdicio de comida con el WWF, en colaboración con ellos, que también son otras áreas en donde podemos seguir trabajando y teniendo un impacto en el crecimiento sostenible. Y, bueno, eso es simplemente por mencionar estos tres programas. Y, finalmente, creemos que los beneficios económicos y la sostenibilidad en el turismo no son antónimos. Tenemos que hacerlos y trabajar en conjunto para que alcancemos de una manera responsable el crecimiento y la recuperación del turismo, teniendo en cuenta el crecimiento y el manejo responsable o el crecimiento responsable, tomando en cuenta el medio ambiente y el impacto que tenemos en los destinos. Creo que tenemos una oportunidad única para comenzar a integrar en etapas tempranas estas iniciativas de turismo sostenible. Hemos visto ejemplos muy claros, por ejemplo, en Venecia, en donde, por primera vez en muchos, muchos años, los canales en donde están las góndolas, el agua está cristalina, se puede ver nuevamente, y tenemos que implementar, o tienen en el destino que implementar, soluciones para tratar de mantener esas cuestiones positivas que se han conseguido hoy en día con la caída de los viajeros y de alguna manera sostenible poder mantener eso, controlando quizá la capacidad, controlando la cantidad de desechos que caen en esas aguas. Y creemos que teniendo estas actividades, la recuperación puede hacerse, bueno, hacer del turismo un sector más fuerte, más sostenible y con más resiliencia en el futuro. Esto depende no nada más de las empresas, no nada más de los gobiernos, sino de la conciencia de cada uno de nosotros, como desde el momento que planeamos un viaje y tratar de tener el impacto menor cuando visitamos algún destino. Sin más, aquí concluyo con mi intervención. Voy a pasar un breve video que tiene que ver más con la reactivación y motivar a los viajeros a volver a viajar en el futuro. Y antes de ceder la palabra nuevamente a Dolores. Muchas gracias a todos. What does travel mean to you? Exploring the world? Creating memories? Meeting new people? Disconnecting from it all? But what about making a difference? Because our travels mean so much more than we realize. And those memories we've created together in travel, they're even better than we thought. Remember that restaurant where you've never felt so full? Know that when you paid your bill, you helped feed your waiter's family full. And that time you stared open-mouthed at that incredible dance. You maintain jobs that keep important cultures and traditions alive. Travel is not just life-changing. Travel is world-changing too. That photo you took on safari, the one that hit new levels of likes, your trip supported the tireless fight against the illegal wildlife trade. Remember that spontaneous city break? It helped maintain schools in the local area. And your tour guide, the one who made you laugh so much? She is one of millions of women employed in a sector leading in gender equality. Remember how you made a difference when you traveled? Remember how much your travels meant to others? Now, just think of all the good you can do in the future. Travel the world. Make a world of difference. Muchísimas gracias, Nadolfo. Yo creo que ha sido una presentación increíble. Muy interesante toda la parte que has contado del impacto de la recuperación. Me ha gustado muchísimo la parte de que la recuperación y sostenibilidad no son palabras antagónicas porque realmente todo el mundo está hablando de ese nuevo turismo. ¿Cómo veis también el tema de la vacuna? Porque todo el mundo está discutiendo sobre la vacuna y mucha gente está esperando a que llegue la vacuna para que se produzca esa recuperación. ¿Qué pensáis vosotros desde el TTC? Bueno, creemos que obviamente va a ser un catalizador para poder reactivar de una manera más, con mayor confianza el turismo. Vemos también que hay gente que, por ser la primera vacuna que va a salir, siempre va a existir a nivel natural ese miedo, ¿no? De qué tan efectiva es, qué tan buena es. Pero al final tenemos que confiar, uno, en los gobiernos y en las empresas que están trabajando arduamente en desarrollar la vacuna, necesitamos comenzar a ayudar a los segmentos que están más en riesgo, como pueden ser los médicos, como pueden ser nuestros adultos mayores, etcétera, que tendrán, que al estar en más riesgo tendrán que también tomar conciencia y aplicar la vacuna. Creemos que va a ayudar muchísimo, pero va a tomar tiempo también en que llegue a unas cantidades suficientes para poder inmunizar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, la ayuda viene en camino, habrá sus dudas definitivamente, pero ayudará seguramente a reactivar el turismo en el próximo año o en los próximos años paulatinamente. Sí, y una parte muy importante que has comentado es todo esa, generar esa confianza, ¿no? El comunicar también los aspectos positivos y también esa seguridad basada en protocolos, porque muchas veces los que hemos tenido la posibilidad de viajar durante estos meses también nos hemos visto un poco desconcertados, ¿no? Las medidas de seguridad que encontrábamos a lo mejor de un aeropuerto a otro, la incertidumbre de qué medidas nos iban a pedir, ¿cómo estáis tratando esto desde la WTDC para que realmente sea lo mismo a nivel mundial? Es definitivamente uno de los retos principales y hemos visto a muchos gobiernos tratando de, obviamente, viendo por su población, por sus condiciones específicas, tratando de implementar diferentes medidas. Creemos que esto, algunas decisiones han impactado negativamente al turismo, pero también se ha ido aprendiendo de estas decisiones. A nivel europeo creo que han ido alineándose y reuniéndose y hablando más entre los diferentes gobiernos para llegar a un consenso. Estados Unidos está haciendo su parte también, que es un país enorme con muchas diferencias a nivel Estado, que también significa, representa un reto, pero si no somos capaces a nivel países, bueno, primero dentro del país y luego a nivel países de implementar protocolos que sean fáciles de seguir y que sean estándares, nos tomará más tiempo reactivar, porque efectivamente los viajeros tendrán ese sentimiento de que puede encontrar algo completamente diferente en un país al que está yendo y que de hecho es lo que vivimos con los actividades terroristas del 9-11, que hoy en día seguimos sin saber si tenemos en un aeropuerto A o B si hay que dejar nuestra laptop en la banda o si no y es algo que tenemos que tratar de evitar y que estamos trabajando en ello de la mano con gobiernos, con la OMT y con los países para tratar de que esto se alinee de una manera más estándar lo más pronto posible. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si por parte del público hay alguna pregunta. Si no yo te haría la última que es en relación lo que has dicho del empleo que cuando se está hablando de que se han destruido tantos millones de puestos de trabajo pero que realmente pues no se han destruido están como una parte de stand-by esperando a esta reactivación del turismo y sobre todo el futuro del empleo que has comentado con esa gestión responsable a lo mejor con esas necesidades de sostenibilidad y digitalización ese nuevo turista también que nos va a reclamar otras cosas. ¿Cómo lo veis desde la WTC? Bueno, pues es un reto sumamente importante pero creemos que también muchas empresas y gobiernos han tomado acciones para tratar de proteger ese empleo. Si bien se han perdido muchísimos creemos que todavía existe o están en esta parte de empleos congelados muchos que podemos reactivar si logramos hacer que el turismo vuelva de una manera paulatina y segura y que tenemos que tiene que ver con la responsabilidad si cada uno de nosotros a la hora de viajar somos responsables siguiendo los protocolos utilizando simplemente la mascarilla en los lugares públicos y en lugares cerrados podemos proteger usando simplemente esto y minimizando el riesgo de contagios ya estamos ayudando a proteger los empleos que están congelados o que están en riesgo hemos visto que los gobiernos han extendido también los programas de furlough en el Reino Unido o los programas de ERTE o diferentes programas de apoyo al empleo en diferentes países que lo han extendido que lo vemos con muy buenos ojos y que esperamos que estén ahí hasta que lleguemos al punto de que comience la recuperación para que los negocios puedan también recuperar y estar ahí mantener básicamente las infraestructuras y todo lo que se requiere para que el turismo pueda despegar de una manera rápida una vez que lo podamos hacer Pues perfecto muchísimas gracias Adolfo tienes pues mucha razón y yo espero que esa recuperación del turismo llegue lo antes posible y tengamos la posibilidad de volver a esa normalidad en la ejecución de nuestros viajes actividades turísticas para poder disfrutar de todo lo que nos ofrece en la industria turística Muchísimas gracias por tu presentación vamos a pasar a la siguiente sesión creo que ya los siguientes ponentes están gracias están en la sala de espera y vamos a ir dándoles entrada